Noticias de la Prensa de África Respecto a los allanamientos efectuados al interior del Ministerio de Salud por sospechas de compras irregulares durante la pandemia de COVID-19 Entre las instituciones que se pronunciaron se encuentran la Tracoda, Cristo Sal y la Asociación Azul, originario que instaron a que continúen las respectivas investigaciones a las diferentes carteras del gobierno donde existe sospecha de corrupción y mal manejo de fondos Además afirmaron su respaldo al fiscal general Raúl Melara al considerar que la Fiscalía es la institución avalada para realizar este tipo de investigaciones En relación al accionar de la policía en el marco de estos mismos allanamientos manifestaron que debe ser un ente colaborador en los procesos judiciales y no encubridores de delitos Finalmente sobre el trabajo de las ICIES, recomendaron que la institución debe tener una ley regulatoria para su funcionamiento pues consideraron que actualmente no está claro y por ello informaron que ha presentado un anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa El Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador Alaque emitió una denuncia ante el Instituto de Acceso a la Información Pública en contra del ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera La institución citó el artículo 76 de la Ley de Acceso a la Información Pública, inciso E, para acusar al funcionario de negarse a entregar la información solicitada sin la debida justificación De acuerdo al Centro de Asesorías, el titular del MOP declaró reservada la información que contenían diferentes expedientes como el de licitación pública de bienes, servicios u obras El de licitación abierta de ERECAFTA, entre otros La denuncia se realizó en apego a lo establecido en el artículo 19 literales E y H de la Ley de Acceso a la Información Pública Herrera se pronunció al mediodía de este viernes 13 de noviembre asegurando que como institución gubernamental han velado por la transparencia y no han realizado la infracción de la que se le señala Con 63 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa ratificaron la ley transitoria para el ajuste del pago de la tasa anual establecida en el artículo 116 de la Ley de Telecomunicaciones por la crisis del COVID-19 Que había sido vetada por el presidente Bukele En el decreto se otorga un descuento al pago para el año 2020 de la tasa establecida en el artículo 116 de la Ley de Telecomunicaciones La cual va desde los 1.200 colones hasta los 16.000 colones Este se realiza anualmente en el mes de octubre para cubrir los costos relacionados a las labores de gestión, administración y vigilancia del espectro radioeléctrico de parte de la CIGET El presidente del órgano legislativo, Mario Ponce, manifestó que la medida adoptada por la Asamblea es necesaria para dar un respiro a los medios de radio y televisión que se vieron afectados por la baja de publicidad durante la crisis por el COVID-19 Y Protección Civil comunicó a la mañana de este viernes 13 de noviembre que mantiene alerta roja por lluvia solamente para el municipio de Nejapa por la acumulación de humedad en el suelo y redujo a verde la alerta para el resto del territorio salvadoreño El informe indica que en las últimas 24 horas no se han registrado lluvias y que durante las 48 horas anteriores solamente se han registrado lluvias de rápido desplazamiento y de corta duración por lo cual los riesgos de deslaves, deslizamientos de tierra e inundaciones se han reducido El Ministerio de Medio Ambiente informó que El Salvador podría percibir el día sábado 14 de noviembre un ingreso de humedad debido a una amplia área inestable que se ubica actualmente en el sureste de Jamaica Asimismo, este viernes se conoció que la tormenta tropical número 31 formada en el Caribe se fortaleció a una tormenta tropical y amenaza a Centroamérica Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG Por favor guarde todas las medidas que sean necesarias para evitar así más contagios de COVID-19 Soy Ana Birma Marquell y regreso la próxima semana para compartirles más información, si Dios lo permite ¡Suscríbete al canal!